El mejor regalo que la vida te puede dar es alguien que comparta la misma locura que tú. Pero sobre todo que te mire y te valora como persona. Mi loca, mi idiota, mi niña, mi princesa, mi reina, mi hermana, todo. Y que se jode el mundo, mientras tú y yo te vemos juntos. Yo sé que muchos no lo quieren, pero tú eres mía y punto. Mi bebé, y que se jode el mundo, mientras tú y yo te vemos juntos. Yo sé que muchos no lo quieren, pero tú eres mía y punto, mi bebé. Yo tengo ese angelito bendito que Dios me mandó del cielo. Te quiero, mami, tú eres mi anhelo. La única que me da paz, amor y consuelo, sincero. Me va por ti, yo me desvelo, escribiendo pa' que tú sepas todo lo que te amo. You and me, de todo el mundo nos burlamos y peleamos. Mucho, pero sin embargo, que nadie haga cojote porque ya vuelva pa' largo. Y dame un beso en la bocota, que es mi mamazota. Mi corón, pompón, que me sube la nota, mi negrota. Contigo me siento allá ribota, subido en una nube. Dime, no se me nota que estoy enamorado, full enamorado. No me hablen de esa fina que yo estoy asegurado. Contigo me fui y no voy pa' ningún lado. Tú me gustas mucho con demasiado abusadora. Y que se jode el mundo, mientras a ti y yo te mojuto. Yo sé que muchos no lo quieren, pero tú eres mía y junto, mi bebé. Y que se jode el mundo, mientras a ti y yo te mojuto. Yo sé que muchos no lo quieren, pero tú eres mía y junto, mi bebé. No dejo de pensar en esa forma tuya de actuar. La manera en la que me besas me hace delirar. A mí me mata tu forma de caminar y de mirar. Es que tú tienes un no sé qué que me pone mal. Y no te voy a dar la misma cotorra que otros te dan. No te digo que te quiero sin quererte na'. Solo déjame conocerte, déjame entrar. Que yo no te quiero decir, te quiero demostrar. Porque lo que Dios unió, tú sabes que un hombre no lo separa. Yo espero una vida entera pa' que tú me amaras. Y algo me decía que no me desesperara y que luchara del día en que lo lograra. Me pasé un tiempo esperando por ti. Ya te tengo aquí, no te dejo por más que quieras. No me importa que hablen de ti, ni lo que digan de mí. Tú eres mi loca, mi vida entera, ma'. Y que se jode el mundo, mientras tú y yo te mojuto. Yo sé que mucho no...